Margarita Zavala, ex primera dama de México y ahora aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Acción Nacional, afirmó que no se trata de aparecer o no en los spots del partido, sino de que Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN, defina si es árbitro o delantero. Aseveró que la reunión que sostuvo este martes con el dirigente fue cordial, pues cuando yo platico, dijo, las cosas las platico con transparencia. Y de cara al 2018 yo estoy construyendo la confianza. Sobre la invitación a participar en los promocionales del partido, dijo, la verdad es que yo traté el tema mucho más allá, después de un millón de spots en los que él salió, pues es un tema de equidades e inequidades y son condiciones de equidad las que tenemos que revisar en el PAN. Agregó Margarita que no es asunto de spot, es un asunto de autoridad independiente, una autoridad imparcial, un árbitro en el que confiemos todos. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.